Bueno, esta pregunta va a ser teada desde un poco. Me encanta hacerle a los invitados el retorno de dinero. ¿Cómo viviste ese 24-12? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿En qué parte del estadio? ¿En tu casa? A ver, contamos. El 24-12, como tal, en el estadio. Tenía que estar en el estadio azul. El azul, gracias. No hay más. Pero sí, por ejemplo, el partido previo que lo jugamos con San José, goleamos. Yo estaba en Chile. Estaba en Arica. Perdón, en Iquique. Estaba con mi esposa. Mi hijito cumplía años ayer. Dos días antes de vacaciones. Estaba de vacaciones. Y estaba, o sea, conseguimos hotel al frente de la playa. Entonces, era como que yo estaba para escuchar el partido, tenía que agarrar el Wi-Fi del hotel. Entonces, estábamos en la playa y, ay, me olvidó traer agua. Iba a traer así. Ah, no, que Bolívar está ganando. Mucha. Volvía y, ah, no, yo voy a traer los tenis de la guagua. Y volvía. Y Bolívar sigue ganando. Ya, ahí, ya, ya, ya. Me di por desahuciar. Creo que todos, ¿no? Sí, como que ya. Nosotros bien, pero ellos seguían ganando. Seguían ganando. Se hacía imposible. Era una campaña espectacular la noche. O sea, ellos no dejaban de ganar, ¿no? Y ellos no soltaban. Hasta que vuelvo en la noche, así como ya decepcionado y dice que Bolívar empató. O perdió. Empató, ¿no? Ah, creo que empató. Sí. Y, claro, empataron. Dos, dos, tres. Y eso creo que tres, tres, incluso. Pero, bueno, empataron y eso nos ayudó a nosotros a subir. Y, ya, el 24. ¿Y si te viniste de Chile para el partido o ya tenías pensado venirte para esa fecha? Ya, ya estaba programado venir porque, claro, íbamos a pasar una vida de la familia. Lo hubiera cortado. Por ahí lo hubiera cortado. Pero el 24, sí, obviamente, para la Navidad teníamos que estar aquí con mi familia y con nuestros papás y demás. Y, claro, me acuerdo que cuando llegué, ya escuché todo el tema de que el presidente del otro club no quería jugar el límite. No quería, no quería. Supuestamente tenía jugar viernes en la noche, pero después no quería. Exacto, no. Si no, no jugábamos. Sí, no sé qué. Y todo el problema. Y, claro, habrá que ir a conseguir la entrada porque la tira de oro no te servía. ¿Verdad? Hacer pila con un límite. Todo un tema, pero había que estar. Es más, el partido era a las 12. Nosotros estamos haciendo pila con un papá que tiene 74 años. A las 8 de la mañana. Teníamos que estar.